Tardo Caicedo retoma la conducción de esta sesión, ya ha cedido la palabra al legislador César Rón. Le he dicho y lo reitero hoy, las buenas leyes son las que dan trabajo, las que dan tranquilidad. Y las leyes que estamos tratando no dan trabajo ni tranquilidad, todo lo contrario, quitan trabajo a las personas. Y pueden ser nefastas porque pueden acabar también con la producción y la economía nacional. Así que hay que tener mucho cuidado. Ya muchos lo han dicho y yo voy a tratar de ser muy puntual. El artículo 140 de la Constitución establece que estos proyectos económicos urgentes sean aprobados en 30 días. Pero también establece que es un proyecto. Hoy se han mandado dos a la Asamblea Nacional, seguramente por el estado de excepción. Pero ¿qué dice la ley en materia de emergencia económica? Que el proyecto tiene que tratar un ámbito de reforma. Uno, que resulta que esta ley, esta ley, señor presidente, señores legisladores, toca al menos siete cuerpos lejales. Toca el Código de las Finanzas Públicas, la Ley Orgánica de Contratación, la Ley de Aviación Civil, la Ley de Armas y Tenencia de Armas, la Unificación del IES-ISFOL, el ISPA, toca el tema de la autonomía económica de estas instituciones, al igual que los GATS municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es inconstitucional. Pero además, lo que ya se ha dicho, en una de las transitorias, establece que entrará en vigencia en el año 2022. Por lo tanto, pues, no es de emergencia económica. Este proyecto debería ser retirado, archivado e enviado a la Asamblea Nacional para un tratamiento por la vía regular. Para que la Asamblea tenga el tiempo suficiente para hacer una buena reforma estructural del manejo del Estado. Y me voy a referir a varios temas. Por ejemplo, en el tema de finanzas públicas, el marcador de eficiencia de las empresas públicas. Hay 21 empresas públicas. Dos tienen estados financieros auditados y calificación internacional. Flopec y Astinado. Cinco tienen estados financieros y 15 no tienen nada. No se puede seguir manejando así el Estado. Porque son focos de corrupción. La Junta Monetaria tiene que regular la tasa pasiva y la tasa activa. Más aún esta situación, que no lo hacen tampoco. Tenemos que elaborar el tema del presupuesto general del Estado. Y tiene que quedar perfectamente establecido. Del ejecutado del último año. Hemos visto en la Comisión de Desarrollo, en dos años consecutivos, que hemos armado el presupuesto del Estado. Que el presupuesto, que el presupuestado con el codificado es 30, 40 por ciento menos. Y que del codificado, el ejecutado, 30, 40 por ciento menos. Al final del día, el ejecutado en promedio, porque hay unos que llegan al 30, al 40 y otros al 95. El promedio es 65 por ciento. ¿Qué significa eso en un presupuesto de 35 mil millones de dólares? Que apenas lo real que se ejecuta es 23 mil millones de dólares. Entonces, como decía un político reconocido, ¿dónde está la plata? Estas cosas son de fondo. ¿Qué otra cosa es de fondo? El tema de compras públicas. ¿Qué es otro hueco de corrupción? Aquí tiene que haber inteligencia comercial. Para establecer, en los 100 o 200 productos que más se compran, cuáles son los precios internacionales. Porque aquí se producen, pues, los ahorros importantes de la plata que no tenemos. Y donde es otra pesa de corrupción. Para que no pase lo que está pasando hoy, que la mascarilla de 2 dólares se vende en 15. O las fundas para los muertos de 15 dólares se las vende en 180. Estas son las cosas que se tienen que arreglar en el país. El tema de la ley. ¿Cómo no hablar del tema del mercado de valores? Es fundamental el mercado de valores para el futuro del Ecuador. Donde todos los títulos públicos y privados deben transarse en la bolsa. Los bonos del Estado tienen que transarse en la bolsa. La bolsa cobra de comisión al sector privado cinco veces más de lo que le cobra al sector público. Es más, como dijo algún asambleísta, no se trata de hacer negocio con el Estado. No le cobren nada al Estado. Cero. Las transacciones del gobierno en bolsa, cero. Para que no hablen de negocio. Pero sí de transparencia. Para saber, no como esos bonos secretos del anterior gobierno que se transaban por ahí. Y nadie sabía nada. Aquí necesitamos transparencia. Estas son las cosas que se tienen que arreglar en el Ecuador. Que haya total transparencia. Y ahora me voy a referir, pues, a un tema que es fundamental. Al famoso artículo 2 de esta ley. Que quiere acabar de manera inconstitucional con el manejo de los fondos de los GATS. Con la ejecución presupuestaria de los GATS. Y que quiere acabar con la seguridad social de las Fuerzas Armadas y Policía. Aquí estamos hablando de constitucionalidad. Aquí estamos de la ley. Aquí estamos hablando del respecto a la ley y a la constitución. Y eso es lo que tenemos que defender en la Asamblea Nacional. ¿Cómo entender que viene un proyecto de esta naturaleza de emergencia económica a la Asamblea Nacional? Donde se quiere manejar, ¿no es cierto? Todos los dineros de las entidades no financieras. En el Ministerio de Finanzas. Quieren hacer del ISFOL y del ISFA lo mismo que han hecho del IES. Manejar el dinero al antojo del gobierno de turno. Si esa plata no es del gobierno. Esa plata es de los afiliados. Esa es la caja de ahorro de los militares y de los policías. Y de los asegurados a la seguridad social. De nosotros somos los dueños de ese dinero. Que con esfuerzo lo hemos generado durante una vida de trabajo. Veinte, treinta, cuarenta años, lo que sea. Y que nadie lo debe tocar. Porque es plata sagrada para el retiro, para la jubilación. De todos. De todos. El artículo trescientos setenta de la constitución. Porque si vamos a hablar de la constitucionalidad, tenemos que defender la constitución. Porque la ley es para todos. Y la constitución es la ley de leyes. Establece claramente la autonomía técnica y financiera de estas instituciones. El ISFA y el ISPOL. Tienen autonomía técnica y financiera. Por lo tanto, ellos tienen la responsabilidad sobre su hombro. De un buen manejo de la seguridad social. En beneficio de su gente. Como lo han venido haciendo. En beneficio de los soldados. En beneficio de los policías. Señor presidente. Señores legisladores. ¿Qué más? ¿Qué más dice la constitución? Muchos han hecho una serie de artículos. Yo voy a mencionar otro más. El tres setenta y dos. Donde establece claramente que esta plata no es del gobierno. Sino que estos fondos son propios de estas instituciones del ISFA y del ISPOL. Son distintos a los del Fisco. Entonces no pueden ir a parar en el Ministerio de Finanzas. ¿No es cierto? Y además, no pueden tocarse. Y tampoco pueden menoscabar su patrimonio. El momento que hay un manejo de estos recursos del ISFA y del ESPOL. Como se han manejado los recursos de la seguridad social. Se acaba con estas instituciones. Y se acaba con la seguridad y la tranquilidad que tienen los policías y soldados del Ecuador. Miren ustedes. ¿Quieren abarcar más? Cuando el día de hoy, señor presidente, señores legisladores. No pueden con lo que manejan. Miren el desastroso manejo del seguro social ecuatoriano. Miren el desastroso manejo de la salud ecuatoriana hoy. Terrible. Y les voy a dar una muestra. Para muestra un botón. Solca de Tunguragua. Le deben tres millones de dólares. Si no le pagan, ya hay un comunicado público. Se cierra Solca de Tunguragua. ¿Y así quieren seguirle metiendo manos a los recursos de las instituciones que sí funcionan? No, señor presidente. Y al ser inconstitucional, reitero. Que se retire el proyecto. Que se archive el proyecto. Y que venga por la vía regular para ser tratado y tocado todos estos puntos que son fundamentales, estructurales en el Estado. Aquí se habla también de la ley de armas, importación, comercialización de armas, tenencia de armas, porte de armas. Temas fundamentales que nadie lo está tocando. Y que hay que tocarlos. Porque yo estoy de acuerdo con la tenencia de armas. Yo también estoy de acuerdo con el porte de armas. Que tiene que ser regulado y registrado en el Comando Conjunto de la Fuerza Armada. No cualquiera puede portar un arma. Tiene que pasar la prueba psicológica, el manejo de las armas, el registro. Cosas que se tienen que hablar en este país. Finalmente, señor presidente, señores legisladores, ¿cómo no tocar el tema de Guayaquil? Ni en esta ley, ni la ley de emergencia humanitaria, se toca Guayaquil. No hay nada para Guayaquil. El corazón económico del Ecuador, gravemente golpeado por esta pandemia. Miles y miles y miles de fallecidos, señor presidente, señores legisladores. No hay una medida a favor de Guayaquil. Ninguna. Por eso el asambleista Almeida ha presentado un proyecto para que en la comisión se exonere a Guayaquil y a las empresas y a las personas de Guayaquil del pago de las contribuciones. Nada. ¿Dónde está la solidaridad para Guayaquil que está cargando sobre sus lomos esta grave situación? Señor presidente, espero que actuemos con cordura y con justicia. Señor presidente, señoras y señores legisladores. Esa era la intervención del asambleísta César Rón de la provincia del Guayas por el Partido Social del Cristiano y el movimiento Madera de Guerra.